¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Subismo Consentido. El día de hoy nos tocó grabar solos a los anfitriones y protagonistas de este hermoso podcast. ¿Cómo están sofistas? Espero que hayan o que estén teniendo bonito ombligo de semana y que en la noche les pueda servir esto que vamos a compartirles y que creo que es una muy buena opción para poderse sentir identificados para los que nos escuchan. Creo que parte de nuestra idea de que ustedes cuando estén regresando del trabajo a las ocho, nueve de la noche o diez, algunos once, pues puedan sentirse liberados al saber que también otras personas piensan como ustedes. Y en ese sentido también este pues algunas como tipsitos que nos han pasado a nosotros o historias o alguna alguna cosita en que que podamos aportarles desde aquí quien tiene el micrófono y y que esperemos que lo que lo puedan hacer introspectivo a ustedes para que ustedes ya después puedan sacar sus propias conclusiones. Sí, cuando hagan sus exámenes de conciencia o ejercicios de introspección les pueda servir alguna de las cosas que vamos a tocar a partir de ahora. Sí, y que además se sientan como aliviados, cabrón, como que dices, ah, ese canijo piensa igual que yo, ¿no? Yo les voy a hablar bonito al oído, güey. Duérmete. Duérmete. Ay. Pero el tema es así como el de Ponchito, sí. El del Ponchito, ¿no? ¿Cómo se llama ese cabrón? ¿El pelón? ¿El que hipnotiza? El hipnotizador, no me acuerdo, güey. O sea, es famosón. Es un pelón que notiza seguramente en redes sociales y en TikTok lo han visto. Este... Y hasta en Televisa y la chingada, ¿no? Sí, 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 sí. Está en Televisa y todo. O sea, ha noticiado mucha gente y creo que hasta les ha ayudado de cierta forma porque justamente es de lo que vamos a hablar y quiero introducir esto. Es la manera de cómo nosotros percibimos las cosas. En el sentido que la felicidad depende no de la realidad que se suscita en el mundo exterior, sino de la interpretación que nosotros le demos de acuerdo a nuestras motivaciones e ideales. Y eso nos tiene que ayudar, evidentemente, a darle como ese punto fino donde yo digo, güey, pues sí, a lo mejor puede estar pasando esta situación o tengo otra buena, saberla apreciar, aceptar y abrirte a lo que pase con independencia de que, bueno, de que evidentemente sabemos que nosotros no controlamos las cosas, ¿no, Mau? Claro. Entonces, vamos a pasar rápido a la dinámica. La dinámica es la siguiente, ¿no? Vamos a leer un... Bueno. Vamos a tocar dos frases, dos frases que nos gustaron a los dos, de algunos libros que hemos leído, lo que sea. Digo, ¿no? Siempre van a ser de libros, puede ser de algún artículo. Alguien que hemos escuchado. De X autor, cabrón, ¿no? Sí. Vamos a tocar estas dos frases, una que le gustó mucho a Javi, otra que me gustó a mí, y vamos a platicar sobre ellas. Como dice Javi, no son lecciones de vida aquí, cabrón. O sea, no somos tampoco, este, de estos... ¿Cómo se llaman estas madres? Sí, este... Ay, ¿cómo se llaman? Se me fue el... Como Diego Dreyfus, ¿no? Sí. Tipo así, coaching de vida. Exacto, no somos coaches de vida, y tampoco esto es un retiro ni nada, o sea, no les queremos vender, este, una doctrina nueva, ¿no, cabrón? Sí, no somos vendejumos. No, no somos vendejumos. Personas comunes y corrientes, con nuestras creencias muy personales, pero vamos a tocarlo desde nuestra perspectiva muy personal, que espero que se sientan identificados, que es el objetivo... El objetivo. ...de este bello programa. La primera frase se la va a aventar el Javi, y la vamos a poner sobre la mesa, y, este, posteriormente yo voy a decir la mía. Exactamente. Y, pues, bueno, como dice el Mau, evidentemente cada quien agarra lo que le pueda servir, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Todos, nadie es perito en la vida, porque al final todos vamos creciendo, y nos vamos dando madrazos, y nos levantamos, ¿no? Y las pequeñas cosas que nos ayudaron en la caída son las que le pueden servir de experiencia a aquella persona que todavía no pasa por esa situación que, a lo mejor, y digo, no lo digo porque también peque de decir que ya soy, más sabe el diablo por viejo que por sabio, ¿no? En el sentido de que no somos, este, maduros ni viejitos, pero algo, algo sabemos que nos ha mantenido a flote ciertas ideales, convicciones y circunstancias que los dos tenemos, y que nos han ayudado. En ese sentido, vamos a pasar rapidísimo a la frase, güey, mucha introducción. Y la frase, es una frase de un poeta, güey, que, que desconozco el nombre porque no me acuerdo, o sea, la anoté algún día. Sí, mono. Y en su momento, pues, este, la frase dice así, ¿no? O sea, en su momento me pegó mucho y me ayudó como a entender, te digo, o sea, yo hago medio meditaciones en la mañana para poder tener un poquito más de, pues sí, de, de viveza, güey, porque, pues, te levantas en automático y, pues, haces las cosas por sumeramente, ¿no? Como que dices, qué puta hueva, güey, otro día, güey, tengo que trabajar. O sea, estás, vas en automático al trabajo, güey, de que vas en el coche y dices, puta, güey, ya sabes, o sea, que otra vez, cabrón. Y, y nada más estás esperando, entre el lunes, güey, llegas, te sientas y ya estás esperando la comida, cabrón, ¿no? Y luego en la comida, güey, ya estás esperando la cena y ya estás esperando llegar a tu casa y luego ya estás, ya a ombligo de semana estás esperando el viernes, güey. Y en el viernes, pues, descargas todo, ¿no? La frustración y la chingada. Pero lo que voy a ver es que esta frase me ayudó como a entender, eh, pues sí, es una, es una frase motivadora de cierta forma si tú le das esa interpretación como lo manejamos, ¿no? Como ahorita lo, lo mencionamos. Y la frase dice lo siguiente. Una sonrisa añade un hilo al brevísimo tejido de nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, desde el punto de vista que yo lo veo, someramente lo voy a poner en un plano y no sé si veo, me gustaría tocarlo como yo lo interpreto, ¿no? Claro. Que la sonrisa del, del, del ser humano siempre transmite o ayuda a darle sentido de, de trascendencia a la vida, ¿sabes? En el sentido de que la sonrisa nos constituye como seres humanos felices también. Y que a la vez lo impactamos hacia los demás, ¿no? En el sentido de que cuando, no es lo mismo que tú llegues con el, yo qué sé, güey, con el guardia que te abre la pluma en tu fraccionamiento o con el güey que abre el elevador en donde trabajes o lo que tú quieras. Claro. O que le pidas la comida a la persona donde estás en el restaurante y le digas, ¿cómo estás? A que le digas, o sea, que estés en tus celulares, ¿sí? ¿Cuánto eres? O sea. Sí, buenas tardes, adiós. Son cositas, güey. Sí, pero esta, esta sonrisa creo que se puede transmitir, güey, y generar esta conducta repetitiva o comportamiento espejo, como le llaman. Sí. No sé, por ejemplo, esto de que si yo bostezo tú vas a bostezar, igual con la sonrisa, cabrón, puedo llegar y a lo mejor ya está, este güey me sonrió, qué buen pedo, güey. Y tú llegas con esa pinche sonrisa al trabajo. Le cambias el día. O sea, bueno, no, no, no que le cambies el día. También, güey. Pero sí. Puede ser que sí, o sea, también depende de lo que está pasando esa persona. Exactamente. ¿No? El trasfondo que está pasando, por ejemplo, me pasó. Pero no sonrías hasta que sepas que le está pasando algo malo. Totalmente. Pero me pasó la otra vez, hice un ejercicio como de, de menos egoísmo de mí, o sea, decir, güey, pues también la gente que trabaja y que también me ayuda a lo mejor en la casa, por ejemplo, tenemos, este, una señora que nos ayuda en el aseo en la casa, mamá mí, desde hace puta. Desde que tenemos. Desde tiempos inmemorables. Diez años yo me hago, no sé, cabrón, o sea, a lo que voy es muchísimo. Entonces, le dije, me dijo, vas a desayunar. Le dije, sí, sí, me puedes preparar un sándwich con un huevito, no sé qué, la chingada, tal. Ya me lo llevé, güey. Y siempre es como de, bueno, gracias, Marina, este, un bonito día, no sé qué, la chingada. Pero me quedé como con esa espinita y me quedé reflexionando a raíz de esta, de esta, de esta situación y esta frase que, que la hice introspectiva y que la medité. Y dije, güey, ¿qué estará pasando? A lo mejor siempre en la monotonía, yo creo, pues, yo nada más me, dicen por ahí, me, en sí mismo, güey, o sea, me. Sí, estás ensimismado en tus pensamientos. Ensimismado en mis, en mis pensamientos, embotado en mi cabeza de qué voy a hacer, güey. Sí, de que tengo esta agenda, tal, tal, tal. Y, güey, iba en el coche y dije, cabrón, ¿por qué no puedo hacer una acción que realmente le pueda cambiar, aunque sea cinco minutos de su tiempo, güey, algo chingón. Cuando le he agradecido algo y me puse a, o sea, sí, luego digo gracias, pero soy muy distraído. Dije, ching, su madre, güey. Y algo genuino, ¿no? De que ya por automático, gracias. Exactamente. Entonces, le mandé un mensaje y le puse, oye, María, muchísimas gracias, este, te quedó muy rico el sándwich, o sea, evidentemente, como que te quedó buenísimo, me encantó, y este, y tal, y me puso ella, lo hago con mucho gusto. ¿Sabes? O sea, como que lo hago con mucho gusto, no te preocupes, no se quita, tal, o sea, esa, digo, cualquiera lo puede ver así. También tienen que entender el contexto de que esta persona que nos ayuda y que nos ha ayudado, este, durante muchos años, no es muy expresiva, cabrón. Sí, es muy tímida y al final como que no es tan expresiva, pero de todas maneras no sabes qué está pasando en su mundo. O sea, no habla mucho. Y además. Que también se agradece, ¿eh? O sea, la neta, no, 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 no va por ahí, güey, no va por ahí. Hablo de esas personas que luego, no mames, yo fui a casa de un amigo. No, güey, yo fui a casa de un amigo y la persona que les ayudaba estaba regañando a la señora que le paga, cabrón. Sí. A eso me refiero, güey. O sea, hay personas demasiado entrometidas, güey. Sí, y que además luego pueden filtrar información que se queda en casa, ¿no? O sea, que. Sí, también, y lo van y lo cuentan, porque si, si ella te viene a contar de otras familias, imagínate que no sea de ti, güey. Sí, sí, sí. ¿No? Y Marín, la neta, siempre ha sido muy leal, güey. Muy leal y, este. El contexto es ese que, que le mandé y, y como que le, o sea, no es como que ella me dijo, ah, me cambió la vida. Claro que no, cabrón, pero a lo que voy es que ese tipo de detalles hace que la gente también se reanime un poco, güey. O la simple confirmación en tu trabajo cuando tu jefe te dijo, ah, está muy chingón. Al jefe que nada más te lo revise y sabe que está perfecto, pero te quiere hacer menos y te dice, ah, sí, ¿no? Y lo pone ahí y lo tira. Es un, o sea, es despota, güey. Y también es un trato psicológico que te puede, de, güey, llevo 20 años en la empresa, no mames, o sea, le estoy chingue, 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 chingue y no veo reconocido mi trabajo, pareciera que soy una computadora más, güey, aquí, o sea, ¿sabes? O sea, entonces, créeme que esos pequeños detalles, aun a pesar que son sutiles, tejen, tejen ese, ese, ese pedazo de, de, de tela valga la redundancia, güey, que somos como, eh, como humanos, que es lo que dice la frase. Una sonrisa añade un hilo brevísimo al, al brevísimo tejido de nuestra vida. Y me, me encanta esa, esa parte del brevísimo tejido de nuestra vida. Claro, que es efímera, al final del día. Que es efímera, güey, que somos mortales. Y es lo que platicaba con Mau, este, no detrás de cámara, sino, estábamos antes de venir acá, en el podcast, eh, desayunando, estábamos desayunando en ojo de agua, y yo le decía, güey, la neta es que la mayoría de las veces, eh, tomamos decisiones desde nuestro egoísmo, que es lo que deseamos hacer, o sea, no es en sí mismo, como, como lo dijimos, o sea, todo el tiempo estamos, estamos pensando en nosotros, en nosotros, en nosotros, sin pensar, güey, que a veces la gente también está pasando por otros, otras, otras cosas, güey. Sí, claro. Y yo lo que decía, Mau, esto de brevísimo tejido de nuestra vida es importantísimo, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas a analizar que efectivamente, eh, ¿cómo se llama? La, la vida como tal tiene un fin, o sea, no es perene, no es, es perecedera, lo que está pasando es que empiezas a darte cuenta que cuando tienes enfrente la muerte, sabes que vas a llegar a morir algún día, empiezas a tomar decisiones de vida un poquito más fuertes, güey, o sea, empiezas a, y les das otro sentido, en el sentido, sé que voy a morir, güey, si tú todo el tiempo tuvieras esa concepción de la muerte, de que sabes que vas a morir, porque la gente vive en automático, sin pensar que va a morir un día, y por eso puede ser prepotente, despote, cosas así, entonces, tomarías decisiones de vida diferentes a las que tomas cuando estás caliente, cuando estás, o sea, caliente en la calentura del, sí, 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 que estás enojado, enojado, o cuando, o cuando estás enfadado, o cuando estás ansioso, o cuando estás emocionado, el tema es, si tuviéramos la perspectiva de que somos mortales, todos los días levantarte y decir gracias porque vivió un día más, pero sabes que vas a morir, güey, digo, no es, no es fatalista, no, esa concepción de vivir todo el tiempo con esa concepción de, 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 de mortal, o sea, de mortandad, no es que estés todo el tiempo, ay, güey, no, no, pero sí concebir, güey, que efectivamente, si hoy me peleé con mi mamá, no voy a seguir peleado 20 años, cabrón, porque entonces somos tan finitos que por, y, y tan endebles que cualquier cosita, hoy estamos y mañana ya no, entonces, disfrutar esa vida desde la concepción de la muerte que nos sorprenda con esa sonrisa, ¿no? Claro. O sea, que, que estemos bien con nosotros mismos, porque va a llegar un día, güey, que entonces no vamos a poder ni despedirnos bien de alguien que queremos y terminamos peleados por un orgullo y una soberbia que sobrepasan mi calidad humana, pero bueno, sí, o sea, en ese sentido. Yo, yo creo que justo de esta frase, que hay dos, dos, este, partes muy lindas de analizar, si lo quieres ver así, me la puedes pasar, por favor, el celular. Ah, claro que sí. Este, que justo dice, añade un hilo brevísimo al tejido de nuestra vida, cabrón, se puede tomar de dos maneras, cabrón, una, que lo que, lo que hablamos hace rato detrás de cámaras, es, este, las personas que son felices. Sí. El hecho de que tú transmitas una sonrisa que alguien te la transmita, quieres que no es la manera de, como tú ves las cosas, güey, incluso cuando te pasan cosas malas, tú decides cómo verlo. Claro. Y eso, las personas felices viven más, cabrón, es lo que se dice, al menos, también, ¿no? No, sí, claro. Las personas plenas viven más. Las consternaciones. Entonces, también quiere decir un, un poco, no, no voy a decir que puede ser longevo, pero también puede ser que sí, ¿no? O sea, que a lo mejor y, y las personas, porque también hay, hay que decirlo, la gente que se enoja, luego puede llegar a, a crear enfermedades. Claro. Y eso se sabe, güey. Sí, sí. A crear enfermedades, incluso hasta mortales. Pero bueno, no quería ir a eso, cabrón. Eso es una. La otra es que, eh, el tejido, ah, que añade un hilo al tejido de la vida, es decir, ay, es que güey, ¿cómo, cómo lo había pensado, cabrón? A ver, si quieres continúe, yo ahorita sí me acuerdo. Sí, o sea, yo creo que, no, eso es lo que yo estaba pensando, como que nuestra vida está hecha de decisiones, que es lo que. Ah, ya, claro, perdóname. Sí, sí, sí. Entonces, esos hilos, muchos dicen que la felicidad se, se, o llega de los momentos, cabrón, ¿no? Sí, sí. De todos los momentos que vives, los recuerdos y todo eso. Entonces, también genera momentos, cada hilo es un momento. Claro. Y que son sutiles. Son sutiles, pueden ser sutiles, muy cortos, muy largos, no sé. Y que además te definen hoy cómo eres. Y eso te puede traer felicidad, güey. Totalmente. Sí, coincido totalmente con ello. Y, y, justo es lo que, encaminando y, y como que, dando flote a, a tu idea, este, es lo que yo, yo, yo estaba como que experimentando cuando, cuando lo, lo platicaba con Mau, es esa sensación de, pues, todo el tiempo quien ve las cosas del lado negativo, se frustra, empieza, y solito te vas metiendo tú el pie, güey. Y es difícil porque la mente te juega a choco. La mente te juega a choco. Tú tienes que engañar a la mente. Y empiezas a omnibularte, güey, y vas así, 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 ese objetivo y pierdes de vista todo lo bonito que hay. Que justamente en esta parte, la capacidad de asombro en la vida es algo muy cabrón. O sea, muy cabrón. Es algo, lo decía el padre Manglano, José Pedro Manglano, que es, eh, un padre Lopus, ¿no? De la obra de Dios, de Lopus Dei. Y, y él menciona que para poder tener una sonrisa con alguien, güey, tiene que partir de tres puntos, güey. Deber, primero, tiene que haber un, un, un ámbito de aceptación con la persona que está enfrente de ti. O sea, no sentirme yo amenazado por esa persona, ni acomplejado de que me pueda decir algo. O sea, tú con tu amigo, con el más chingón con el que estás ahí, sabes que no te va a criticar, que no te va a juzgar y te puedes cagar de risa. De ahí nace la sonrisa, güey. De verlo decir, ah, güey, güey, o sea, no, no hay, no hay trabas, güey. Hay una afirmación, hay una aceptación por parte tuya. Pero si empiezas a ver una persona, que a lo mejor el jefe de tu trabajo, güey, el cabrón que no quieres ver en pintura porque besó a tu ex, cabrón, o sea, lo que sea. Sí, o sea, poniendo temas así ya más, más fuertes, ¿no? Eh. Más sólidos, güey. El, el, el cabrón que te cae mal nada más por, por, por existir, cabrón. Por, por, por estar ahí como mueble y que nada más te está viendo con jetas acá rato y criticándote abajo, pero así, ¿no? O sea, ese güey también, güey, o sea, ese tipo de cosas tienen, es lo que dice el padre, como el primer punto es la aceptación, sin frontera, sin, sin esa barrera, güey, que yo pongo y no estoy aperturado para poderme sentir libre con esa persona. Esa es la primera. Y la segunda es que dice que tiene que verse como un don. Como un don, la sonrisa tiene que verse como un don, güey. O sea, y, y eso me, me, me parte en dos, güey, porque el don, la palabra don viene de, 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 de dare, o sea, en latín. De origen noble. En latín, no, no. Este, y es, don es como que alguien me dio algo, o sea, yo recibí algo. ¿Y qué te da eso? El universo, si quieren creerlo así, sí, pero el azar, güey, que es lo que estábamos hablando hace, eh, detrás de cámaras, ¿te acuerdas? O sea, son situaciones de azar que yo, el azar es lo que pasa en el mundo sin que nosotros lo controlemos y que me llega a mí, güey, y dices, puta, güey, es que ya voy tarde al trabajo y justo me chocó un, no, alguien, güey, o voy a, este, tenía que ver a mi novia en tal lugar y era su, el día más importante, su graduación, güey, y ella no sabe, pero, este, a mi hermano se le ponchó una llanta y tuve que ayudar. O sea, no sé, güey, o sea, cosas que dices, puta, caro, ya sabes. Claro, güey. Que, que hasta te disfrutas, dices, ¿por qué hoy, cabrón? Entonces, esa parte del don es algo que alguien me da, ese don, porque eso, es que es una, una casualidad con azar, o sea, es un azar y que dice, güey, en ese don tienes que aceptar, hay un, también deriva la aceptación. Claro, es lo que hablábamos hace rato igual, ¿no? Exactamente. Este, que justo eso del miedo que dice el padre, ¿no? Dice, está bien sentir miedo, cabrón. Sí. Y justo cuando ya aceptas que tienes miedo, es cuando lo enfrentas y tú decides qué cara ponerle. Lo que te decía hace rato de un ejemplo que a lo mejor a muchos les va a causar gracia, pero lo del mundo de Star Wars, cabrón. Sí. ¿No? El miedo, güey, es lo que lleva al odio. Cuando tú no enfrentas el miedo, es más fácil odiar que tener ese miedo. Sí, claro. ¿No? Lo evades y mejor odias, güey. Es mucho más fácil para nosotros. Y por el mismo tiempo es egoísta, güey. Exacto. Y transmites una conducta negativa. Es egoísta hacia la persona, pero al final eres egoísta contigo mismo, güey. Porque te estás lastimando solo. Te estás lastimando es güey. O sea, el enojo, que es lo que te decía hace rato, que científicamente se sabe que cuando tú te enojas genera sustancias, etc., ¿no? Bueno, muchas cosas muy técnicas, pero al mismo tiempo cuando tú estás enojado te vuelves más competitivo. Claro. Porque eso es lo que quiere hacer el cerebro. El cerebro apaga esta parte de la lógica, apaga esa parte del cerebro que lleva la lógica, para que tú vayas y le partas la madre con palabras o lo que sea. Sí, te inhibe. Al, al, al de enfrente, ¿no? Y este, y muchas veces llega a ser un poco adictivo de cierta manera porque el enojo ayuda a que. A cumplir tus propias metas. Exacto, a que tenga resultados efectivos. Sí. Eh, demasiado fácil y rápido, ¿no? Claro. Entonces, ahí juega un papel, también depende de la timidez de cada quien, ¿no? No, totalmente. Porque hay güeyes que luego no se enojan y se guardan todo con tal de quedar bien con las personas, que de cierta manera está bien, pero también si te callas las cosas, pues puedes llegar a una depresión fuerte, que es lo que a lo mejor y muchos de ustedes podrían estar pasando ahorita, y no lo tienen que pasar solos, cabrón. Exactamente. No lo tienen que pasar solos. Que ahí depende la parte de la aceptación que decimos. La depresión, o sea, es un círculo vicioso, porque yo me enojo con alguien, me guardo cosas y yo no puedo hablar con nadie más porque creo esa atmósfera de repelias de las personas. O sea, la gente se va, güey, ¿sabes? O sea, se va y ya, ya no te ayuda en ese sentido. El tema que también decíamos, y entrando ahí como a colación, este argumento es que el tercero que pone el padre es el humus, ¿no? El humor. El humus no es el que comes los libaneses, ¿verdad? No, es esa composta que ayuda a crecer, güey, dice el padre, ¿no? O sea, como esa composta orgánica que es la tierra en descomposición con animales, con material orgánico que ayuda a crecer. Pero, bueno, viene la palabra en latín evidentemente, pero ese humor, güey, ese humor quiere decir que tienes que tener, lo crea la capacidad de aceptación, el no tener barreras con esa persona y, este, ¿qué es lo que decíamos en el primer punto? Verlo como un don y además está el humor. Ese humor que sí depende del carácter, güey, de cada persona, pero que puede ser ejercitado, güey, por cada uno de nosotros. Hoy yo llego al trabajo y pongo buena cara. Hoy haces esto, sí, sí. Y aceptación, güey. Aceptación, aceptación. Y tú solito vas viendo la vida diferente, güey. Vas creciendo. A lo mejor tú dices, ¿qué está? ¿Cuándo le voy a poner? O sea, no quiere decir no poner límites, ¿eh? Si hay algo que te piden o que está trastocando alguna parte de tu dignidad por algo, ya sea con tu pareja, con tu jefe, con las relaciones interpersonales, pues es otro tema. Pero sí, sí tratar de ser, de ver las cosas desde otro punto de vista. Y yo creo que lo que dijo Mau lo del miedo, ¿no? Hay una frase que va muy apegada a ella, que es como, la leí también y que va muy apegadito, es de un autor que dice, creo haber encontrado el secreto de este arte de existir sin miedo a vivir. O sea, de este arte de existir sin miedo a vivir. O mejor dicho, sabiendo aceptar también el miedo y eso es lo más precioso que poseo. O sea, esa aceptación del miedo de, 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 de qué van a pensar de mí, del que tengo enfrente, de estar viviendo para poder hacer felices a los demás. Es que está bien sentir miedo, pero muchas veces nos enseñaron que sentir miedo no es lo mejor, ¿no? Exactamente. Porque si no, si no te concentras mucho en el miedo y no puedes avanzar, güey. Pero no, lo que tienes que hacer es, güey, concentrar una pequeña parte en eso para trabajarlo y ya después irte superando, güey. Y lo que decía hace rato de las personas que pasan por cuadros de depresión y que dicen, no, güey, es que no lo tengo que pasar solo, este pendejo lo dice muy fácil, ¿no? Sí, claro. No, mis papás, si les digo, no me escuchan, me dicen, ay, no tienes nada, o si se lo cuenta un amigo, estás pendejo, ¿no? Sí, claro. No, o sea, güey, para que sepan, hay psicólogos que están en prácticas. Es una enfermedad patológica. No, 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 pero hay psicólogos, hay gente que, que, que está estudiando psicología y que están en prácticas y te pueden dar consulta gratis, cabrón. Ah, claro. Porque tienen que hacer horas de servicio, güey, y lo pueden hacer perfectamente. Es que no tengo dinero para pagar un psicólogo. Ahí hay opciones, güey, y mientras tú te vas descargando, de algo te tiene que servir, o sea, mal no te va a hacer. Claro, no, del suelo no pasas, decía un amigo, ¿no? Exacto. O sea, en el, el tema es literal, el, hay una línea muy delgada, güey, que cuando viene una situación que nos confronta o nos pone, nos pone erizos, güey, o nos pone, o sea, nos pone. Sí, con el pecho salido. Dices, ay, cabrón, o sea, que hasta te falta el aire, cosas que, que te ponen en un punto de quiebra en tu vida. Punto de inflexión. Te puedes quedar, como dice Mau, el miedo paraliza. Pero un amigo me dijo, güey, haz las cosas con miedo, pero muévete, güey. Aviéntate. Aviéntate. O sea, del otro lado del miedo, no digo que esté el éxito, pero por lo menos vas a avanzar, güey. Porque quedarte parado es, es vivir muriendo, güey, lentamente. Entonces, la frustración se acaba del otro lado. Cuando la aceptas como don, que es lo que decía el padre Manglano, el azar que se elige, ¿no? El don que yo, ya con la situación que me cayó de que puta, güey, me fracturé el pie y quería jugar la final. No sé, fútbol, digámoslo así. Güey, es una situación que yo no escogí porque no controlo, está en el mundo, en el azar, pero le elijo y le hago mi camino, güey. Le elijo, güey. O sea, ya, o sea, yo tengo la capacidad de decir, ni pedo, la acepto y la elijo, güey, y me rompo la madres enfrente, güey. Esa capacidad de poder elegir las situaciones de azar, que además son confrontas, son las que te sacan adelante, cabrón. O sea, en todo sentido, pareciera a veces fácil, pero depende mucho de la voluntad y la gente que tengas enfrente, a veces. O sea, de la gente que te acompaña, que te da consejos, güey. Claro, y está bien admitir, por ejemplo, güey, hay gente que va a poder solagar, pero hay gente que dice, oye, acepto que no puedo, que no puedo yo solo, necesito descargar toda esta, valga la redundancia, toda esta carga que traigo en la espalda, necesito descargarla con alguien o alguien que me pueda ayudar para motivarme. Hay gente que es así, cabrón, y hay otra que no, y que puede completamente solo, también se vale. Totalmente. Pero el punto es aventarte, güey. Sí. ¿No? Entonces, ahí es donde te decía hace ratito, el, el, lo dado en deseo, dice el padre también, ¿no? O sea, lo dado, lo que ya me dio las circunstancias puestas en la vida, lo deseo también, güey, decir, ok, no deseo, no, no es como que deseo que me rompan el pie, no, no, o sea, ya me pasó esta situación, pero deseo que esta situación, ese punto de inflexión me haga crecer, o sea, y, y tomo mi, mi, me tomo las riendas, agarro el toro por las, por los cuernos, y voy adelante, y el camino, y, y eso te genera un camino que parte de una inspiración y alcanzas una meta, ¿no? O sea. Claro. Entonces, ya tienes una inspiración, una motivación por la cual vivir, güey. Y si no la alcanzas, ya tienes algo, güey, que sabes que el camino no es por ahí, y de cierta manera te va a servir, güey. Te va a servir. Para donde vayas, güey. Para donde vayas, todo lo que te pase te va a servir, como dice el, el tiktok, el que te enseñé, el que es de rancho, dice. Sí. O sea, digo, ya no estamos en los años veintes, pero dice, es pa' hacerse hombre, ¿no? Dice, güey, todo lo que nos pasa es por algo, que se me murió mi ganado, gracias a Dios, que perdí mi trabajo, gracias a Dios, ¿no? Todo eso, gracias a Dios. Quizás. Güey, todas esas cosas que te pasan. Yo lo veo, güey. Es para forjarte, güey. Sí, me da hasta. Sí, te motiva, cabrón, parece Messi en el vestidor, güey. Sí, porque yo me levanto, digo, puta, güey, neta, este cabrón sí me dio un punch. Un punch. Un punch de güey, me tengo que levantar hoy y tengo que, porque güey, los millennials y la gente que todavía. Generación Z, X, Y. Generación Z y lo que sea, vivimos de esa instantaneidad, como ya lo comentamos en un podcast pasado, pero esas situaciones de adversidad que va a la historia muy, la que siempre te cuento, ¿no? La, la, muy, muy ad hoc a lo que voy a, a lo que estamos tocando. Del, del pinche chinito. Ah, del que su hijo no fue a la guerra. Sí, exactamente, justamente. Entonces, eh, bueno, el tema es, haz de cuenta que hay, o sea, el chinito. La spoilea, perdóname. Sí, este. Perdóname, cabrón. El, el, el chinito literal tenía, estaba sembrando creo que arroz y tal, y tenía ganado y tal, y se va la, se va su, su ganado, se pierde, güey, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde. Y este, y se puta, güey, es que no puede ser, ¿dónde está? No sé qué, la chingada, ¿no? Y en eso, en, en ese día, güey, o en ese momento, este, bueno, no ese momento, pero un, 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 en, en ese lapso de tiempo, en, llega, este, este, ¿cómo se llama? Llegan unos ladrones, güey, y empiezan a saquear el pueblo y no sé qué. Y de repente, el señor va a buscar las, las ovejas y se da cuenta que estaban hasta no sé dónde, pero gracias a que no estaban las ovejas y se perdieron, güey, las pudo, las pudo, este, las pudo encontrar, ¿no? Y luego, eh, efectivamente ya después, eh, se pierde un, 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 este, digo, el, el hijo va a buscar a, a esas ovejas en su momento y las, y cuando las encuentra también se, cuando va, se baja el caballo y se rompe el pie, ¿no? Y su hijo era el único que le ayudaba como que a, a sembrar, a hacer las cosas y dice, puta, qué fastidio, güey, no, no, ¿cómo vamos a comer? Va a ser un desmadre. Y al final, justamente, bien, hay una guerra en el poblado, güey, y llega. A reclutar a los jóvenes. Vienen a reclutar a los jóvenes y gracias a que su hijo tenía el pie, este, roto, pues no va a la guerra, güey. Entonces, ¿qué lección tiene como esta parte, güey? Que de las adversidades siempre encuentras algo bueno, güey. Claro, cabrón. Siempre encuentras, pero dándole tú el sentido, güey, es una capacidad de lección, como lo estoy diciendo. Y de ahí se forjan los mejores estrategas. Desear lo dado, exacto, desear lo dado, porque si te pones a analizar, por ejemplo, me ha pasado, güey, que, oye, güey, en el trabajo, mañana tienes que ir a hacer esto, a Puebla, no sé qué, la chingada, ta, 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 y yo fastidiado, güey. Y gracias a que me fui a Puebla y saqué unas cosas, no sé qué, y me fue bien, güey, este, yo no me tuve que meter una chinga de un detenido acá, güey. Dije, puta, güey. O sea, saberle ver lo bueno a las adversidades, te cambia la perspectiva de vida, güey. Claro. Ahora el tema, que yo creo que es una ingresada. Digo, yo te spoileo un poco lo de la historia, ya sabes, a lo mejor voy a tener un poquito más de impacto, digo, ya ustedes escuchándolo ahí en el coche, en el trabajo, donde sea, a lo mejor sí les gustó. Sí. Pero la que me gustó y que esa ya no te la voy a spoilear, lo que dijiste del señor que había contado que su esposa tuvo cáncer, güey. Ah, sí, güey. ¿No? Este. Digo, es muy breve, no, no tienes que contar, no te la tienes que saber detallada, pero. Sí, no. La parte importante de lo que dice. O sea, es que el padre Manglano en ese punto de, ¿cómo se llama? En ese punto de, de, del desear lo dado, o sea, lo que me tocó por azar, justamente dice que, dice, es que, güey, ¿quién va a querer un cáncer, güey? O sea, ¿cómo voy a desear lo dado, güey? O sea, no, no, no me cabe en mi razón, dos dedos de frente, una enfermedad de esta índole. Magnitud. De esta magnitud. Decir, sí, deseo el cáncer. Pues no, es que no va con ese sentido, el amor le da sentido, ¿no? O sea, visto antropológicamente desde el, desde la capacidad de amor del, del ser humano, güey. Entonces, eh, él dice como, a ver, güey, eh, este tema, yo, yo lo platicaba en una conferencia alguna vez, y, y un señor, que es mi amigo de hace muchos años, porque pone ese ejemplo, ¿no? Así como, este, estamos sentados platicando de la vida, y de repente le dice, le dice, ya sabes, son cosas que piensas y las dices sin poner filtro a veces, ¿no? Que hay muchas personas de este tipo, de este tipo, como yo, y dijo, qué bien nos ha sentado el cáncer, ¿no? O sea, como que de, de mi esposa. Y le dice, pero, ¿cómo, güey? ¿Por qué dices eso, cabrón? Dice, güey, le ha quitado lo que le sobraba a mi esposa y la ha dejado como un ángel, cabrón. O sea, literal, no sé si se refería en esto al carácter, a la manera de pensar, pero es lo que decíamos, ¿no? La muerte, el prospectar la muerte, también te hace tomar decisiones diferentes a las que estabas tomando y acciones diferentes a las que estabas tomando. Sé que es muy difícil para alguna persona, pero de la adversidad es ir a abrazar el cáncer y decir, esto me va a ayudar para poder vivir lo mejor que pueda en mis mejores sentidos, en mis mejores actitudes, en mi mejor versión y tratar así a mis hijos. Y en cuestiones de familia creo que también había pasado ciertas adversidades, ¿no? A lo mejor, no sé si de unión, que había separaciones. Puede ser, y el matrimonio es complicado. No, y además de eso, no, me refiero de que, sí, bueno, a lo mejor no te llevas tanto con los hijos y las llegas, y de repente llegan este tipo de adversidades en las que dices, ah, cabrón. Sí, que no lo estamos normalizando y decir que te pase algo malo, ¿no? No, y los juntó, güey, puede ser, ¿no? Sí, sí, ver la enfermedad como lo que dice, esa frase que decíamos al último, ¿no? Como el camino. Ya tenemos que pasar la siguiente frase, ahorita. Sí, como el camino que inspira para llegar a mi objetivo, güey, ¿no? Y ya, bueno, eso es, eso visto muy humanamente, ¿no? Muy antropocentrista, güey, o sea, literal desde el ser humano, pero ya desde el punto de vista ya cristiano, evidentemente, pues hay un, este, hay una motivación más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo he dicho? El sufrimiento por el sufrimiento que dice Jesucristo, pues no, no tendría sentido si él no hubiera resucitado. La promesa divina es resucitar y vivir hasta el final con él, ¿no? Ese es el hecho. Pero, bueno, ya me extendí. Dale, dale, dale a la siguiente frase. Ve, este, esta es una frase que viene en un libro que, una familia del, del renacimiento, ¿no? Una dinastía de. Los Medici. Renacentista, este, una familia muy poderosa dentro de Florencia. En Florencia, sí. Cuando el padre muere, Giovanni de Medici, le deja unas, este, unas palabras a sus hijos, ¿no? Las últimas voluntades, como dicen por ahí. Este, y una de esas partes dice esta frase, cabrón. Debéis, deben recordar que vuestra libertad acaba donde empieza la de los otros. Y porque lo que incita al odio no es lo que se le da a un hombre, sino lo que se le quita. Sí. Sí, la frase como tal es. ¿Qué opinas así de, de bocajarro? Lo que incita al odio no es lo que se le da al hombre, sino lo que se le quita. Puta, es que. Se puede interpretar de varias maneras. Sí. Que al final, pues, llegamos a, a, a otra idea que a lo mejor y, depende cómo lo veas. Sí, 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 si estamos tomando de la sonrisa. Puede ser, exacto, puede ser la contraparte de eso, güey. Eso es algo muy frío, ¿no? Sí. De cierta manera, porque era una dinastía que, era para controlar la, la parte política de la familia. Claro. Sí, lo que se quita al hombre. Es otro tema, esto es un poco más humano. Vamos a ponerlo en una relación, ¿no? O sea, yo, digo, sin que el hombre o la mujer sean posesión de alguien, porque nadie, o sea, nadie posee a nadie, la capacidad de amar es selectiva y compartes tiempo. Pero vamos a poner en el tema de una relación, o sea, el que alguien te baje a la novia y como acto de poder, güey, digamos, así de que, ay, me quitó mi novia o, de cierta forma, pues, claro que te genera un odio hacia alguien, ¿no? Te está quitando algo. Sí. Y, bueno, creo que todos también les ha pasado con su patrimonio, o sea, con su dinero. Si alguien te roba, pues, qué pinche coraje, ¿no? Sí. Genera un odio hacia los grupos delictivos de una manera impresionante. Pero yo no lo quiero ver así, así como tan obscuro. No. Porque creo que se tornó. Pero fíjate, yo creo que también, este, si, si ves esta frase, que es muy cruda y muy fría, eh, eso de que la gente odia, porque más bien, toda esa gente que odia gracias a que le quitan cosas, debería de ver la vida así. Exacto, con ese, con ese enfoque. Es la contraparte, güey. Exactamente, sí. Esto es como algo más humano, como este, un, un sendero por el que te va llevando para que tú lleves tu vida un poquito más feliz, etcétera. Y esto es algo más como esto de las, de las leyes del poder, y, ¿no? Claro. Qué cabrón, este. Más, sí, como más, más terrenal el tema, en el sentido de que el poder también, y si lo estamos viendo desde la época del poder, pues, este. Y justo antes de eso dice, este, aún más, siempre que me fue posible, hice el bien a cuantos lo necesitaban, y os exhorto a hacer lo mismo. Si queréis vivir seguros y ser respetados, os recomiendo observar las leyes y no escamotear nada de lo que debáis a otros, puesto que si no lo hacéis, estaréis lejos de evitar lo que se susciten en torno a vosotros envidias y peligros. Sí, justo. Y ya después dice eso, porque donde acaba vuestra libertad, no, porque vuestra libertad acaba donde empieza la de los otros, y porque lo que incita al odio no es lo que se le da al hombre, sino lo que se le quita. Sino que se le quita, sí. No, pero ya teniendo todo ese contexto de que el papá justo ayudaba al pueblo florentino en esas épocas, en cuanto más podía, dentro de sus capacidades, justo no llegaban estas envidias y peligros. Yo creo que lo que dices, ¿no? O sea, si la gente viera desde esta óptica que nosotros estamos planteando, güey, que yo creo que es un poquito hasta muy estoica en el sentido de, o sea, de la virtud a través de la privación de ciertas cosas, de las sensaciones, que es lo que tratábamos de decir siempre, ¿no? O sea, hoy vivimos muy confundidos, todas las generaciones, yo creo que en su mayoría tienen este tipo de problemas, pero vivimos más hoy en día, o sea, ya, ahorita, en la actualidad, muy confundidos de creer, güey, que las sensaciones, las sensaciones las estamos sustituyendo por las motivaciones y las convicciones de vida, y ahí es cuando pierde sentido la vida. Porque si tú no tienes un ideal, no puedes ser feliz, güey. Tú crees que la sensación te va a empezar a... Va a suplir el sentido. Va a suplir el sentido. Pero no, tienes que tener un sentido y después sentir. Exactamente. Y entonces cuando voy por un vinito, y entonces cuando estoy en un masajito, lo suplo por esas sensaciones que crees que te dan felicidad. Rápidas. Pero sin tener un sentido allá del por qué estoy viviendo, güey. Entonces, si yo no tengo el centro, mi norte, bien claro, por más que hoy te estés echando una cuba con tu amigo y estés sonriendo, por dentro estás muriéndote, cabrón. O sea, ¿por qué no? Porque no encuentras sentido de vida, güey. ¿Cómo puedes dar sentido? Con convicciones, con ideales. Si son humanos, hermanos, pues no sé, güey, darle todo a mis papás para que ellos sean felices. Y eso es tu manera, ¿no? De retribuir o de trascender en la vida, ¿no? Que es lo que yo siempre decía. Si el hombre no tiene un objetivo, se vuelve el hombre, cabrón. Pierdes, 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 o sea, pierdes todo, güey. No, 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 no hay nada por qué vivir, güey. Entonces, creo que hay un ejemplo muy, muy cagado, güey, que estaba escuchándolo otra vez el podcast de Roberto Martínez, que había un cabrón, güey. Güey, güey, güey. Ah, este, había un cabrón que, que para él su sentido de vida y su, y su motivación era como salir en una rola, creo, no me acuerdo si en una rola o en algo, este, o sea, nombrado en una rola, ¿no? Entonces, hasta las cosas más útiles, literal, lo hacen feliz. Para él, para él ser feliz, o sea, literal, Roberto Martínez dice, y salió en esa rola y el, y el tipo dice, o sea, se siente feliz diciendo, yo soy Javier Macías, el, el, el señor que salió nombrado en esta rola. Ese es mi bagaje y eso es lo que a mí me da. O sea, ¿quién tiene su definición de éxito, güey? El éxito no es como nos lo plantean nuestros papás o las películas de que tú tienes que tener una familia, güey, tienes que tener dinero y tienes que, no, cabrón, a ver, el éxito es diferente para cada persona, cabrón, ¿no? Puede ser que, a lo mejor, como dice Rosarín, mi, mi definición del éxito o mi camino de éxito es que mi familia sea feliz, güey. Claro. Y ya. Claro. Y ese es tu ideal trascendente, que a lo que voy es que el hombre. Mi familia, nada más dice mi familia, tampoco que sea feliz, porque encontrar la felicidad para todos, está cabrón, si no, pues luego contigo mismo. Totalmente. El tema Imao, que por ejemplo, no muchos lo ven así, porque el, el hombre como ser humano tiende mucho a, a querer más todo el tiempo. Claro. Entonces, estaba leyéndolo otra vez en un libro que se, que es del padre Larrañaga, que decía, toda potencia viva siempre está en constante movimiento para expandirse. O sea, el hombre es eso. Toda potencia viva, o sea, todo el poder ser que tiene siempre está en constante movimiento para expandirse. Y dice, y justamente lo que decía en un podcast, el podcast pasado, termina el objetivo y vuelve a tensarse como cuerda de arco para, porque ya terminas, ya terminé mi carrera y vuelves a tensarte porque quieres algo más, y quieres algo más, y quieres algo más. Y ese sentido de trascendencia, lo, para mí, el ideal, en, en yo, Javier Macías, muy subjetivo, es Dios, ¿no? Porque yo, yo tengo esa formación. Para otros será el universo, este, un hijo, no sé, Roberto Martínez decía que cuatro formas para trascender en la vida, para algunos es escribir un libro, para otros es, este, no sé, eh, ganar dinero, etcétera. Para otros ser el mejor artista del mundo, ¿no? Y al final, o a lo mejor para, como tú decías, tener un hijo porque es mi legado, ¿no? O sea, y es mi manera de trascender, de no morir, porque no queremos perecer. El problema es que vamos a perecer, pero queremos dejar una huella en el mundo. ¿Y cuál va a ser mi huella? Ese es el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y si no tenemos claro, ni siquiera el ideal, pues, ¿cómo vas a tener sentido de vida, güey? ¿Cómo no te va a dar depresión? Porque si no, si nada más estás viviendo de generaciones de hormonas, oxitocina, serotonina, etcétera, etcétera, y que después cuando, cuando, por ejemplo, no sé, en el sexo, en la tal, que te dan un pinche putazo de, pues, de éxtasis y luego así como sube, baja. Ese es el, es, es lo que, está cabrón, güey. Porque llegas a un nivel casi, casi, de, de tocar, dice el padre Manglano, que es que cuando hay conexiones. Estaría muy chingón, cabrón. Ah, perdóname, eh. Estaría muy chingón que, por ejemplo, ya sabemos que siempre queremos más y como tú dices eso de dejar un legado y es lo que, que no queremos ser perecederos y así, pues, está muy chingón que más bien, este, nuestro, nuestro objetivo, ¿qué es lo que dijiste de vida? Sí, nuestro ideal, nuestra convicción, nuestro ideal. Eh, no, de los cuatro que dijiste, ¿qué dijiste? Cuatro. Ah, este, cuatro formas de trascender. De trascender, que a lo mejor trascender sea vivir la vida, güey, vivir tu vida y que ya lo demás sea consecuencia. Claro. Que la trascendencia se la dé lo que hiciste o no, cabrón. Bueno, yo creo que sí tienes que tener un ideal marcado al fondo, no pensando en... Claro, pero no, pero tienes que vivir la vida y como tú la quieres vivir, cabrón. Ah, totalmente. O sea, lo que voy, ya con tus convicciones, ideales y así, pero vivir la vida y ya que lo demás sea consecuencia. Es lo que yo digo, o sea, vas en un Ferrari a cien kilómetros por hora, esa es tu vida y no vas a ir en el coche diciendo, güey, me voy a morir, 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 me voy a morir. Tú vas a disfrutar, tú sabes que al final hay una pared y te vas a reventar, pero ¿qué prefieres? Es ir en el coche pensando que te vas a morir o que qué voy a hacer para poder trascender o vivir, o vivir cantando en el coche, ¿no? No, pero es lo que, lo que yo también quiero decir, por ejemplo, es que, insisto, otra vez voy a citar al Rosarín, cabrón, ¿no? Ajá. Saluditos. Este, pero que dice, güey, es que el problema es que siempre nos dicen que todo lo podemos y que tú puedes hacer lo que quieras. Cabrón, eso más bien te está diciendo, tienes que hacer algo, güey. Porque si ellos pueden, tú puedes. Sí, claro. Pero no siempre, o sea, a lo que voy es, no es ley de vida que tú tengas que hacer lo que te impone la sociedad. Ah, no, no, no. Y que tienes que a huevo dejar un legado, ¿por qué, güey? Sí, no, cada quien tiene su manera de dejar un legado. Exacto, cabrón. Pero lo que sí. ¿Qué tal si mi legado es mi familia? Oye, yo vendo tacos de canasta. Mi legado es que toda mi familia haga tacos de canasta y les gusta hacer tacos de canasta. No sé, cabrón, ¿sabes? Pero no es a huevo de que, oye, es que tú tienes que, este, tú puedes hacer lo que quieras y como que te dan unas alas gigantescas, pero al mismo tiempo son de papel, ¿no? Claro. Porque, pues, güey, no son herramientas sólidas. Funcionales. Exacto, cabrón. También mi vida es una sociedad muy competitiva y, bueno, ya muchas cosas ahí ya filosofan un poco. Que al final tampoco los objetivos, yo no estaba hablando como de un, de ponerte todo, bueno, te ayuda, ¿no? Siempre ponerte objetivos y te da sentido de responsabilidad y el sentido de responsabilidad te da el estarte autocuestionando y autosuperándote. Y eso te va ayudando aquí, en la mente, a tener una mente un poquito más sana y equilibrada, ¿no? Sí, una mente ocupada. Sí, cuerpo, o sea, mente sana, cuerpo sano, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que tener un equilibrio. Si eso es lo que quieres llegar, creo que sí. O sea, en el sentido de no nada más estarte poniendo metas y metas y metas. O sea, también hay cosas que también se disfrutan, o sea, y precisamente el privarte de ciertas cositas. No, es que yo sí creo que tienes que tener metas, pero que si no las logras, que si no las logras, que no te tiren. Ah, no. Que la gente no tiene por qué decir, es que no mames, no has logrado nada en la vida, cabrón. Oye, güey, y ahí la gente se frustra y de verdad ya no logra nada más allá de eso. No, ese es el tema. Porque caen en la depresión. Entonces, no tienen por qué estarle imponiendo a la gente que tienen que dejar a huevo una huella, güey. Sí. A lo mejor ellos son felices siendo ermitaños allá en la sierra sembrando maíz. No tiene nada de malo, cabrón. Es que. También tener una vida humilde. De ahí viene. De cierta manera te puede nutrir. Ve los monjes budistas, güey. De ahí viene lo que hablábamos. O sea, el silencio y la humildad y muchas veces hasta aguantar el hambre. Claro. ¿No? Y toda esta parte que también creo que tiene algo de estoicismo, de cierta manera, lo de los monjes budistas. No, de hecho sí. Sí. Porque se privan de muchas sensaciones fugaces y efímeras que hoy en día, cabrón, estamos muy acostumbrados a la inmediatez. Es lo que hablábamos hace rato de que Spotify, no mames, está el artista, ya saca otra canción, ya la escuché, ah, ya la escuchaste, sí, ah, bueno, pues a ver cuándo saca otra. No, cabrón, antes agarrábamos un pinche disco, lo poníamos en el coche y lo escuchábamos tres mil veces. Es lo que yo. Perras veces, antes veíamos, íbamos a Blockbuster, ¿qué hacíamos? Rentábamos la misma pinche película. Te emocionabas. Porque no mames, o sea, las demás, qué hueva, a ver, a ver si me gusta, a ver si no. Ahora, güey, ay, ¿qué vemos, güey? ¿Qué vemos? Puta, güey. Esa ya la vi. Mientras. ¿Y qué tiene que ya la viste, cabrón? Hay que volverla a ver. No, güey, es que ya la vi, güey. Necesito ver más cine para ver, que todos sepan que sé más de cine y que, no, güey, o sea. Sí, mientras, mientras más abanico de menú tienes, más difícil se vuelve, que es lo que yo decía en su momento, si tú tienes, tú llegas y el menú es extensivo, pues te vuelves loco, güey, dices, ¿cuál escojo, güey? Antes había dos gorras en Adidas y dices, ah, pues esa, cabrón. Hoy en día tienes treinta mil cosas que escoger y te frustras. Y terminas comprando una y luego quieres otra, y luego la más cara, y luego el iPhone tal, y luego tal, o sea, es inmediato, pero lo que platicábamos, justo esta parte que me gustó que dijiste, güey, la capacidad de asombro que podemos tener con las cosas muy sencillas. Y lo platicaba con Pablo, el productor, hace unas pedazas pasadas, ¿sí? Le decía, güey, es que a veces empezamos a ser una sociedad tan sofisticada, güey, que queremos todo, güey, o sea, queremos el reloj más chingón, la cámara más chingona, el puta, lo que tú quieras. Eso no es el capitalismo también. La comida más fregona, claro. Pero dejas de pensar, yo le dije, güey, es que la necesidad de poder estar lleno de esas cosas que te generan. Capitalismo es competir, es una competencia eterna, güey, es el capitalismo. Y le ponía el ejemplo, güey, yo me acuerdo que, o sea, no me acuerdo si le dije, güey, una bocata, güey, este, con jamón, güey, queso panela y una torta que me hace mamá deliciosa, güey, que yo me la saboreo. Es lo que me hace también compartir momentos de familia y que ahorita ya yo estoy, en lugar de estar poniendo Uber Eats y la chica, o sea, ¿sabes? Y además, el poder levantarme, ver el sol y decir, respirar y decir, no mames, qué chingón día, cabrón. Esa planta, ese árbol, no sé qué, me está dando a mí algo que me está alimentando, me humedece, me humecta el alma, ¿sabes? Entonces, y, y justo el padre de, bueno, el padre manganado dice, eh, insisto, recuerdas a los, regresas a los principios básicos, güey, que son lo, la, la, que es la felicidad, momentos, güey. Sí. Y te regresan a cuando eras feliz porque, güey, de niño, qué preocupaciones tenías. Nada. Mi hermano me quitó mi juguete, no mames, o sea, güey, te lo ibas chupándote el dedo y viendo caricaturas. Y rentábamos, mi pobre angelito. Sí, güey, y te puedo asegurar que un director, así, director, este, exitosísimo, ¿no? O, digo, el éxito ya, este, tocándolo un poco más general. Este, oye, ¿cuál era la película que ponías diez mil veces? Y te va a decir una, cabrón. Sí, totalmente. ¿No? O sea, porque no se trata de que ya vi tantas y yo, no, güey, o sea, también tienes que aprender a disfrutar las cosas que te gustan y si quiero ver diez mil veces mi pobre angelito la voy a ver, güey. Lo veo, que es la frase con la que quería medio terminar, bueno, no con esta, pero más o menos va así, ser, bueno, él dice que hay que ser como un depredador de, eh, de la belleza, entendida como la plenitud que se manifiesten las cosas todos los días. Es un depredador de belleza, es decir, saber que tengo enfrente, güey, una película que a lo mejor pudo estar buena o mala, pero verle, güey, lo bueno, cabrón, ¿sabes? Es correcto. Es decir, puta madre, güey. O la, que yo también soy muy quejique, luego con la comida, ah, es que le pusieron esto y no sé qué. Digo, habrá veces que sí, vas a decir, puta, güey, le faltaron los pepinillos, ¿no? Te mamá no, no, güey. Pero, pero sí, güey, o sea, lo que, güey, es que saber ver lo bonito que es ser depredador de la belleza, güey, que parte de quien la sabe ver, güey. Sí, el tipo de, no mames, le pusieron jitomate a mi hamburguesa, quítase los pendejos, ay, ya, quítate, ¿no? Claro, güey, siente la tensión, ¿no? Sí, lo decimos muy fácil, ¿no? Porque seguramente también hemos sido ese güey de la verga que dice, estos pendejos le pusieron cebolla a mi hamburguesa, no me gusta, ¿no? O sea, por decirte algo. Güey, quítasela, ¿no? Y créanme que si ven de esta forma la vida, que yo creo que sí, va a ir cambiando como su chip de con el que estamos como codificados para poder ver las cosas buenas. Y traten bien a la gente que les ayuda, güey. Claro. Incluso si te van, es que estoy pagando un servicio, ¿qué me va a estar ayudando? Me está, me está dando lo que, por lo que pagué. No, cabrón, trata bien al mesero que te está llevando tu hamburguesa, que te está llevando tus tacos. Hasta vas a ver una reacción de esa persona mucho mejor de la que esperabas, güey. Claro. Y te va a llevar lo que tú necesitas. No, y te va, y te va. Muchas veces, ¿no? A lo mejor, y tú fuiste muy de huevos con él, y él tiene una, este, tuvo un día de la chingada, y va a tener una actitud medio retadora, a lo mejor un poquito. Pero tienes que entender, cabrón, si tú eres siempre de la burguesa, a lo mejor con los meseros, ¿por qué el mesero una vez no puede tener un día malo, güey? Ya será de que, ¿cómo lo tomes tú, güey? No, o sea, también si es un, también si el mesero es un patán, pues no manches, si habla con el gerente, pero. Claro. Y como dijimos, las motivaciones claras, ¿no? Dejar de sustituir sensaciones por motivaciones y van a empezar a tener cambios de vida. O sea, yo ya me levanto. Pero tú empiezas por tratarlo bien, es a lo que voy. Sí, el 90%, Mariana Stape Rojas, que es una psiquiatra muy famosa española que tiene el libro, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Menciona esta parte de, güey, el 90% de las personas no sabe por qué se levanta todos los días. O sea, por eso hay tanta infelicidad en el mundo. O sea, no hay felicidad de que, ah, pero a lo que voy es que no sabemos por qué vivimos, güey. Simplemente estamos. La felicidad hablando de una manera compleja, ¿no? De una manera compleja. La felicidad. Y en el sentido de que, como me levanto, entonces voy a trabajar y voy a teclear y no sé qué, voy a hacer un proyecto y no sé qué, pero no estoy viendo a dónde voy. Si yo me pongo una motivación y pongo el centro, voy a empezar a crecer. Y obviamente va a haber adversidades, como tú dices, va a haber miedo, va a haber caídas, va a haber derrotas. Hay que abrazar el miedo. Pero hay que abrazar. ¿Y qué es lo que te acuerdas de la frase que te mostré de Antonio Banderas, no? Que es la que vamos a cerrar, ¿no? Que es de Miguel de Cervantes y que cuando viene la frustración les puede ayudar. Y yo creo que es, y neta, si en la analizan les puede adquirir mucho. Sí, a lo mejor la pueden usar como bandera de vida, cabrón, todos los días, güey. Sí, quién sabe. Y dice, es una premación, creo que en los premios BAFTA del cine, él menciona que se va con esta, y nos vamos con esta literal. Dice, como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen un, algo de dificultad, te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Esa es la frase. Que yo creo que... Sí, que como ves que hay cosas que son difíciles de lograr. Dale tiempo al tiempo, con la motivación, la aceptación, güey. Y poco a poco, güey, encaminando ese, ese, esta, esta como visión de vida. Yo creo que son cositas que, que te cambian el chip. ¿Por qué me levanté hoy, güey? Insisto, y cuando también tienes así como esas dificultades y que dices, es que no es tan fácil, no la puedo cambiar de un día para otro, pues, güey, igual, este, aprende a tomar esas adversidades, porque eso es lo que te va a forjar, cabrón. De cierta manera, a lo mejor ahorita no le puedes dar una solución. Oye, es que no puedo renunciar ahorita a mi trabajo y intentar buscar chamón a otro lado, porque aquí no estoy creciendo. Güey, eso te va a forjar y a lo mejor hasta un día tú abres tu propio negocio de lo que te estás dedicando ahorita, cabrón. ¿No? Sí. También, como dice a veces Javi, hay que dar ese salto de fe, güey. Lo mejor está enfrente, sí. Sí, güey. O sea, también, también si tú sabes que ya llevas diez años en la empresa y sigues en el mismo puesto, también hay algo mal, cabrón. Es que estás muy en el momento. Y si necesitas ayuda para darte cuenta, pues, insisto, la ayuda psicológica ahí está para todos. Es peor que darte. Y los estudiantes de psicología son muy buenos, cabrón. No hay que criticarlos o juzgarlos porque son jóvenes, cabrón. Claro, no. Es lo que tú dices, es peor que darte, sí, o sea, inmutado, güey, o sea, sin moverte, o sea, con esa, así, todo ahí mueble, a lanzarte, güey, si ya te generas poco, o estás frustrado, o estás en una relación de pareja y las cosas siguen igual, güey, salta, güey. Salta. Adelante es mejor, güey, siempre. Digo, tampoco vayan a decir, oigan, chinguen a su madre, me salí de mi trabajo y no encontré ni madres. No, obviamente con objetivos claros, por eso dije. Hay que tomar en cuenta todos los ángulos, cabronos, o sea. Por eso yo dije. Vean la mejor estrategia para hacerlo, güey. Y si tienen plan, es plan A, B, C, D, Y, o sea, salidas a dónde quiero ir, tal, tal, tal. Es planearlo bien, no solo dar el salto de fe a lo pendejo, tampoco, güey. Sí, así. Sí, no, güey, ve buscando locales, cabrón, oye, estas oficinas las rentan, WeWork. Y eso, tú te vas. No tienes que tener una oficina, güey, güey. Te vas motivando. ¿Cuántos WeWork hay, güey? Un chingo. ¿Y cómo son exitosos? ¿Cuánto ganan los que hicieron los WeWork? Un chingo, cabrones, no mames, pueden empezar ahí. Oye, esta es mi oficina, te cito aquí, cabrón. Y ya, ni pedo, así ya tienes a tus clientes. Bueno, bueno. Hay que terminar, cabrón. Ya. Muchísimas gracias por vernos otra vez. Vamos a intentar que ya también sean un poquito más digeribles los episodios, van a durar un poquito menos. Espero lo disfruten, también para que se queden con la emoción, para que quieran el siguiente. Cuídense mucho. Besitos, bye, bye. Sofistas, los queremos. Adiós.